hola amigos de youtube soy guanantonio80 y bueno estamos aquí en city car driving otra vez en car mechanic simulator venga vamos a continuar por donde vamos aquí pone check and repair the effects in the car performance in the tuning 10% más vale esto es el chip hay que hacerlo aquí en el lado del chip a la potencia del coche vamos a ver si puedo meterlo aquí vamos allá creo que le meta un 10% vale hasta aquí y podemos conseguir madre mía esto si que es difícil tío le consigo un 10% más, un 20% Madre mía Wow, dude, esto sí que es ligoso I don't want to see you, te ver I don't want to see you, te ver I don't want to die, te ver I don't want to die, te ver Oh my God, Madre mía A ver si esto sí o sí, tengo que conseguirlo sí o sí Vamos a este, vamos a este, no Al final le voy a conseguir más Un poco es rápido Vamos a ver aquí ahora, a ver si lo ha conseguido Me he conseguido un 10% más No, no, no No, no, no No, no No, no, no A ver si lo ha conseguido ahora, a ver Me pongo aquí un 10% más, ¿eh? Un 20% Yo con eso vale Me he conseguido un 20% en medio de un 10% Que lo mismo nos quiere, tío, es el 20% en medio de un 10% Vamos a ver Ah, mira, pues tío Check and repair and defect Check and repair and defect Vamos a meterle el cacharrito este La parte defectuosa del coche Vamos allá Con la Game Boy esta, a ver qué errores nos tira Check and error Check and error Deptazo por viking, consigue juego este aún Ah, a ver Check and error Ah, mira, aquí hay uno Aquí y ahí ya hay uno Aquí está esto, que huele más Aquí podemos arreglarlo, yo creo que sí Esto sí se podía reparar Sí Perfecto Vamos a ponerlo Aquí Subaco Tapa Sí, tío Madre mía Pues esto no ha costado tanto trabajo como el otro Pues está en contra del tirón Por cierto, me tengo que subir la experiencia de las reparaciones y cosas que estoy cogiendo dinero Fin de solución Performaceship Tuning un 10% más Vale, esto es como antes Fin de solución Mi coche consume mucho Fin de solución Fin de solución Fin de ruedas Vamos a ver una cosa antes que nada Vale, tenemos cuanta denominada tenemos todo esto Uu, tengo una burra de 24 mil Vale Tool, garaje, bucines Vamos a subir este, nivel 7, vamos a subir también, el de Mone Incone, descuento en 2%, cuánto dinero tengo, tengo dinero y bastante, vale Se dice que, ah, vale, vamos a ir aquí, primero vamos a meterle, ah, que en estas condiciones no puedo hacerle el test, con las condiciones, que condiciona está el coche, Dios mío, vamos a meterle un chequeo, que condiciona está el coche, raro, uno de los errores que nos da, esto es lo que hacemos para mirarle que te salte a plena vista los fallos que tiene en el coche, vamos a ver, con la Game Boy esta vez, cerrar la puerta, ahí, mira, aquí tirar, veis, esta esta ponga ahí mal, vamos a levantarlo, ahí, me cago en la maja, ahí ahí está, bueno, espera, te voy a mirar también el otro, ya que está aquí, vamos a echar una miradita, wow, esto también está reventado, tío, ahora acabará para atrás, esto de momento hay que comprarlo, bueno, comprarlo, vamos a mirar primero así podemos arreglarlo, creo que es la bombita, no, tampoco, ninguno de los dos, vale, vamos a cogerlo, lo vamos a comprar, uno es, 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 la bomba, este fue el PUN y este de aquí, vamos a venderla, creo que no hubiera, ni a uno, pero vamos, lo voy a vender, ya está, porque yo sé que me conozco y al final lo que hago es comprarlo y ya está, al final no le pongo piezas chungas ni nada otra vez, tío, vaya tela, ahí en la pantalla le voy a pegar una patada, vamos a ponerlo, esto, no, no te heo, vamos a agregarle un viento por aquí, vamos a agregarle un viento por aquí, en condiciones no puede vamos a echar una miradita para que vea para correr esta bien esta bien para quitar este tendremos que escoger voy a quitar este voy a quitar la otra correa de verdad me he tirado por aquí porque digo voy a mirar lo que es esto mira nos vamos a ahorrar este dinero y todo porque estoy mirando hasta aquí no ve ningún fallo digo mira me he tirado por aquí al lado que suerte ahora va a ser bueno también subir lo de que podamos ver a través de viendo las piezas con nuestros poderes que podamos estar en buenas condiciones malas a ver ahora si nos dejan todavía no tío vamos a echar aceite así es por eso no nos dejan vamos a mirar el filtro que me sale ya que estamos aquí y le echamos una miradita a ver el filtro está al 75% vamos a poner el filtro malo vamos a poner el filtro malo ahora me dice que no me pasa una misión también no me acuerdo si ustedes lo acordáis y que no me dejaba avanzar y era porque le puse un plan chapuza le puse una pieza que no era vamos a meter la caña vamos a meter la caña ya no y vamos a meter la caña la hemos sacado uy 20% vale perfecto entonces no hay problema vamos a ver si hemos terminado Vale, este ya esta, pero el fin de solución ¿Qué puede ser, tío? Esto está bien Esto está bien, a ver Bien, esto ha repasado, esto también Luego queda hacerle un cambio de aceite No creo yo que sea por, a ver, cambiar el aceite Otra vez Vamos a quitar esto Tracharrito Voy a echarla aquí Uy, qué suerte he tenido ahí Está negro, negro, negro el aceite Y ahora bajamos, a ver si estoy poniéndole Que quiera moverla en la bulla Y otra cosa nos queda Sin que sea fuerte, tío A echarle Por la lata infinita De Super Motor Oil Todos los coches llevan el mismo Die W30 Yo no me he fijado y así cambia Ya está lleno, ya está lleno Vamos a presionarlo por si acaso Vamos a poner la tapa Antes que nada Por si acaso Vamos a poner la tapa Por si acaso En serio Ahí está No ¿Juego? La protección es un mínimo ¿Juego? No 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 Es Caso No Es que consume mucha gasolina Me acuerdo yo, que he tratado Mirad No Encara- tiene perfecta la pondré yo bien, haré yo unos deditos mágicos míos esto ha pillado ahora mismo porque como dice que es lo de la gasolina y tal puede ser, que puede ser juan esto ha cambiado la rueda tío, vamos a hacer una cosa, vamos a mirarle la rueda vamos a hacerle una prueba con la rueda a ver si puede ser que como la rueda también consume y tal la rueda también hace que es un coche con su mamá no hay una que da diferencia un poquito motivación correcto que por hace que por hace vale, vamos espera una malo ahí una malo el teaser vamos a seguir mirando a ver que encontramos por ahí a ver el filtro se lo puse yo para reducir el consumo a ver le he puesto el filtro vamos a pasar otra vez a ver a ver vamos a ponerle un filtro bueno el problema es uno nuevo porque sale afuera otro problema no creo que estoy mirando por ahí lo único que me quedaría es mirar el embrague esto de aquí está en rojo no me marca en rojo porque tengo que quitar piezas de oro vamos a ponerlo en verde a ver a ver en serio tío jajaja por ser un rata tío como la otra vez madre mía ahhh ya había cogido a venderlo todo lo que tenga menos lo vendo porque al ponerlo en modo rata no te dejan no te dejan no te dejan